Humedad, el enemigo sigiloso. En ocasiones no sabemos de él hasta que la afectación es inminente. La humedad puede afectar nuestra salud a las estructuras de nuestras edificaciones. Estos daños pueden ser visibles en el largo plazo. Es por eso importante que la detección y tratamiento de estas afectaciones se realice de forma temprana. La inteligencia artificial lo hace posible. ¿Quieres saber cómo? No te levantes de tu asiento.